Continuamos con esta entrega de NDL. Barbarella by Presidente es una de las plataformas mediáticas y de entretenimiento que más interés desata entre el público consumidor de cerveza. Para hablarnos de Barbarella, están en NDL Carolina Peña, Coordinadora de Mercadeo de Marca Presidente y DJ Omar Andino, integrante del dúo Lash. Bienvenidos a NDL. Gracias. Yo te voy a decir algo, Caro. Cuéntame. A mí todo el mundo me ha llamado para Barbarella. Es que este año no pasamos. Deberíamos hacer concursos, deberíamos hacer de todo porque realmente las expectativas creadas han sido impresionantes. Increíble. Cuéntame qué es lo nuevo. Me dicen qué line-up más espectacular de Barbarella. Desde que nosotros dijimos el line-up, la gente se volvió loca. Nosotros tenemos la cartelera más impactante a la fecha. Todos los años tratamos de hacer algo totalmente diferente. Y este año tenemos los DJs principales, que son increíbles. Tenemos los DJs que están ahora mismo a nivel mundial, tanto los más reconocidos como David Guetta, Steve Aoki. Pero también quisimos darle espacio a los DJs que están entrando, como DJ Snake, Afro Jack. Y no podíamos dejar nuestros DJs locales porque nosotros queríamos también darle participación a ese talento dominicano que siempre nos caracteriza como cerveza presidente y presidente black. En el caso tuyo, Omar, ¿no ha sido la primera vez? No, realmente. ¿O no será la primera vez? No, ni la última. Esta es nuestra cuarta vez tocando en Barbarella. Este es nuestro cuarto año, si no me equivoco. ¿Como dueto? Nosotros tocamos el año pasado como Lash. Fue la primera vez este año nuevamente. Pero antes de eso yo había tocado como Omar Andino. ¿Cómo ha sido este proceso de selección de los DJs locales? Mira, además de Lash, como comentaba, tenemos a José Ant y tenemos a Dev Mota, que son DJs que se han reconocido localmente. Entonces nosotros lo hemos tratado de involucrar porque la verdad que llama mucho la atención como nosotros podemos mezclar un line-up internacional tan relevante y darle la oportunidad al talento local, como te había comentado anteriormente. Además de eso, nosotros, no sé si sabes, que tenemos una serie de fiestas que vienen como calentando lo que es Barbarella. Entonces tenemos también a ellos, que son los anfitriones totales de las fiestas, que se van a hacer toda la semana antes de Barbarella, que ya es esta semana que empieza ahora mismo. Bueno, eso yo no lo sabía. Ah, bueno, ya. Me encantaría estar invitada, gracias. Pero claro que sí, claro que sí. Cuéntame tus expectativas, una vez más, a alguno de estos DJs internacionales que tú no habías tenido la oportunidad de disfrutar con ellos en vivo y en esta entrega de Barbarella. ¿Sí lo harás? Bueno, sí, o sea, nosotros siempre estamos súper emocionados por tocar nuestra música, especialmente lo que no hemos sacado, la música nueva que tenemos con ese público que para eso es lo que vive. Carolina, cuéntame porque esto es un evento muy esperado, pero entre las bondades que tiene el evento es que en un solo día, el line up impresionante en un mismo escenario, prácticamente eso a nivel mundial es la primera vez que está pasando. Mira, para que tú entiendas, yo creo que en el Caribe completo es el evento más esperado porque pone en un solo día, como tú dices, la puerta abren a las 5 de la tarde. De las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana, la gente va a tener ahí a los mejores DJs del mundo entero, en un solo día, en una sola tarima y en un solo escenario. Y de verdad que la gente, yo no te puedo explicar. ¿Acequibilidad de las boletas? Sí, las boletas de Barbarella by Presidente Black están disponibles online, tenemos la página de barbarellabypresidenteblack.com, están en web también. Y toda la información, todo lo que falta, hasta los detallitos del Barbarella Burger que tenemos por ahí, que está buenísimo, que lo hicimos con Monster, están en nuestras redes sociales. Pueden entrar a Cerveza Presidente y ahí entonces podemos, los detalles de las fiestas que te comentaba también, pueden enterarse por ahí. Todo lo que quieran saber. ¿Cuándo es la primera fiesta? ¿Desde hoy sábado? Mira, nosotros tenemos una página que es exclusiva para Barbarella. Tenemos contenido de todos los DJs, de todos los eventos pasados también que pueden ver, todo lo que ha pasado. Tenemos barbarellabypresidente.com, ahí está todo lo que necesiten saber y lo del Barbarella Burger, que yo sé que ya tú lo has probado por ahí, que está buenísimo también. Estoy loca por descubrir los ingredientes. No, pero están en la página, entro por ahí. Ah, pues voy a entrar a buscar los ingredientes. Sí, de verdad que este año Barbarella by Presidente Black ha trascendido todas las categorías. Omar, yo sé que a ustedes como dueto lo pueden seguir a través de sus redes sociales. Sí, en Instagram somos LashDJs, L-A-S-H DJs. En Twitter también y en SoundCloud nos pueden encontrar en SoundCloud.com slash Lash, L-A-S-H. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!